¡Pam! ¡Espero de la baila! Sabes que a mi me duele decirte flaca te engaña con otro, ¿no te conviene? Yo también, yo también, yo sé que ella me ama a mi y yo confío en él ¡Para todas las fans! ¡Aquí estamos! ¡Grupo Internacional! ¡La ley del sur, sur! Juliaca, Perú Mis amigos me contaban que tú siempre me engañabas yo como un tonto no las creí ahora te estoy llorando ¿Cómo pude enamorarme de una persona como tú? borracha y mentirosa encima traicionera Ya marchate y lárgate vete de mi vida ya no quiero verte tu amor no vale la pena Ya marchate y lárgate vete de mi vida ya no quiero verte tu amor no vale la pena ¡Epa! 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 Mis amigos me contaban que tú siempre me engañabas yo como un tonto no las creí ahora te estoy llorando ¿Cómo pude enamorarme de una persona como tú? borracha y mentirosa encima traicionera Ya marchate y lárgate vete de mi vida ya no quiero verte ya no quiero verte tu amor no vale la pena ya marchate y lárgate vete de mi vida ya no quiero verte tu amor no vale la pena hay amor amor tu amor no vale la pena pues marchate ya marchate y lárgate vete de mi vida ya no quiero verte tu amor no vale la pena ya marchate y lárgate vete de mi vida ya no quiero verte tu amor no vale la pena para todo Brasil, Argentina, Chile, Bolivia y todo el Perú y con gozar y con gozar esto se acabó ¡Ey! ¡La ley! ¡La ley!